Diga Pati, Patito, el tema para su papi, hasta el cielo, dice así Algo de Daniel Santos y el asador a Matancera Te pasaste Vicky, la neta Ahí va El limoncito para el señor, el papi, Tomás Molina Diga Pati, Patito, ahí va Por tus amores, te dirán de mí Al saber que yo, sufro con dolor, éstase de amor Óyeme, mírame, tírame un limoncito que tengo la boca seca Muy reseca Ay, muy seca Por tus amores Te dame pronto, mi amor, un limoncito que amo Yo soy chiquito, mi amor, un limoncito que amo Tírame pronto, mi amor, un limoncito que amo Tírame pronto, mi amor, un limoncito que amo Por eso, pero ¿cuál rol la quieres de los noventa, nano Faustino? Tú sí me dijiste, pero pues hay un recingo, güey Y uno en específico, la busco y te la pongo, güey, ok, nano Faustino Tírame pronto, mi amor, un limoncito que amo Tírame pronto, mi amor, un limoncito, mi amor, un limoncito que amo Tírame pronto, mi amor, un limoncito que amo Andale para el mendiga La Vicky, como le encanta la música de la señora vacancera Ay, de balance Otro cachote más para La Pinche Vicky Y para Pati Patito Y para Tomás Molina Santa Cruz Atizapán y Almoloya del Río Unidos Por la música Agüe, güey Ah, ya la tengo lista, aguantame tantito, Adolfo González Ya la tengo ahorita lista, ¿ok? Ríame pronto, mi amor, un limoncito, mi amor Ay, que se che Mi amor, un limoncito, mi amor Ríame pronto, mi amor, un limoncito, mi amor Bueno, pues hasta ahí llegó el temita en esta ocasión Voy a poner un temita para mi amigo, este... Adolfo González